Hola, un saludo desde Colombia, estamos en Cusco, gracias a la agencia RAP Travel por toda su gestión y por toda su ayuda para estos fabulosos días que hemos pasado en Cusco. Un saludo desde Colombia, gracias. Gracias a la empresa RAP Travel, la asistencia ha sido perfecta, no hemos tenido un complemento de nada. Por lo tanto, podemos recomendar esta empresa. Gracias a la empresa de Colombia, muchas gracias a la RAP Travel, un buen servicio.